Los luchadores se miran fijamente, listos para el enfrentamiento. De pronto, uno se lanza hacia delante, hacia un choque de mandíbulas. El suelo se salpica de sangre. El perro más ligero está ganando, no suelta a su oponente. El negro ha perdido la capacidad de contraatacar. Ahora, simplemente lucha por la supervivencia. La organización benéfica tenía pruebas de que determinada gente estaba criando, entrenando, comprando y vendiendo a perros de pelea, sobre los que apostaban. Mark Randell, ex-detective de la policía, dirige Eden Insight, una agencia de investigaciones privadas especializada en delitos contra los animales. El símbolo CH se usa en los círculos de los clubes caninos, pero en un contexto diferente, explica. Aquí el símbolo CH al lado de un perro grande y musculoso con una cadena y lesiones faciales siempre se refiere a peleas de perros. Así que publicarlas hubiera sin embargo puesto al descubierto sus indagaciones, por lo que en 2017 comenzamos nuestra propia investigación sobre las peleas de perros a nivel internacional. Y Bailón y Colov tiene 37 años, es inteligente y sociable y habla inglés. Es originario de la ciudad búlgara de Ruse, sobre el Danubio, en el norte del país. Una de las imágenes que encontraron sugiere que los animales que transporta no son precisamente mascotas. En ella, se intuye que un perro había destrozado los barrotes de la jaula en la que viajaba. Silvia le mandó a Ivo una foto de una falsa nota manuscrita con una lista de los perros que les interesaban. Al final de la misma, también había una lista de la compra, como si les hubiera acabado el papel. El precio sería de unos dólares más costos. El perro lo entregaría el contacto de Ivo, una perrera en Moldavia que está un día en coche desde Bulgaria. Llegados a este punto, ya habíamos aprendido mucho sobre Ivo y sus perros. El vendedor internacional no había dudado a la hora de demostrar sus credenciales. Les mandó un vídeo de un encuentro, en el que aparentemente se veía a los perros que había mencionado en los mensajes peleando en un lugar no revelado de Europa del Este. Al final los dos perros están cubiertos de sangre. Los hombres que los rodean sostienen unos palos que utilizan para separar a los animales. También ellos tienen las manos llenas de sangre. Parecía tener un amor genuino por los perros, pero también por las peleas. A estas alturas, creía que nuestros investigadores compartían sus sentimientos. Ivo dijo, siempre es una gran alegría encontrarme con gente con un deseo tan grande como este, y no estoy hablando de ventas, dinero ni cosas así. Solo hablo del amor de verdad por el juego. La pista estaba en el fondo de la imagen, que identificamos por las formas de las colinas y los edificios cercanos, era Mertir Tifil, en el sur de Gales, en Reino Unido. De hecho, logramos identificar la ubicación exacta en la que se tomó la fotografía, un campo de hierba cercano a la casa de Kerry Evans, involucrado en peleas de perros. Las peleas de perros en el Reino Unido son un crimen que conlleva sentencias de seis meses, dictadas por un magistrado y no por un tribunal de primera instancia. Uno, llamado Chinaman, era conocido por seguir peleando a pesar de estar gravemente herido. Su estirpe y su nombre se transmitieron a innumerables animales de todo el mundo. Habían acordado reunirse con Ivo en Bucarest, un punto intermedio desde su casa en Bulgaria hasta las perreras en Moldavia, donde recogerían al perro de pelea que habíamos pedido. Tiene a los mejores. O va a los encuentros o me llama y me dice, estos son los dos o tres mejores. Si tienes un buen cliente, puedo vender, nada más, aseguró Ivo. Pero afirmó, cuando viajas con papeles moldavos tienes que pasar muchos controles, así que hice documentos búlgaros, y también análisis de sangre y certificados de exportación. A menudo cambian la raza exacta de los perros para que sea más difícil para los funcionarios de aduanas detectar si incumplen leyes como la ley de perros peligrosos de Gran Bretaña. En realidad, ya habíamos identificado la matrícula, que aparecía brevemente en un vídeo que él había enviado previamente a nuestros investigadores encubiertos. En Reino Unido la ley prohíbe no sólo hacer pelear a perros sino también tener perros de pelea, entrenarlos para pelear, intercambiar animales e incluso filmar peleas sin una buena razón. Mike Butcher, de Larspka, una de las organizaciones por el bienestar animal más importantes en el Reino Unido, Mike Butcher, está fascinado por los delincuentes relacionados con peleas de perros que conoció en las redadas con la policía. En algunas casas les decíamos que nos llevábamos el dinero, las drogas, el arma. Y te dicen, sí, pero no a mi perro. Los he visto atacar a cuatro o cinco policías, o romper a llorar, explica Butcher. Luchan por un registro nacional de propietarios a los que se les ha prohibido tener perros, por una revisión de la ley de perros peligrosos y por sentencias más severas. Su investigación suscita inquietudes no sólo sobre las peleas organizadas de alto nivel sino también sobre el uso de perros por parte de las pandillas callejeras. Se trata de perros que puede que no participen en los partidos pero que están entrenados para ser agresivos, con lo que aumenta el riesgo de lesionar a otros animales y personas. Un escalofriante vídeo sobre un caso de peleas de perros en Irlanda del Norte mostraba a hombres haciendo bajar a un gato de un árbol para que el perro que había en el suelo pudiera destrozarlo. En cuanto a Ivo, después de exponerlo desactivó sus perfiles en las redes sociales y, lamentablemente, el perro que nos ofreció sigue en el mundo de las peleas.